Música Recientemente fue liberado el trailer de la novena temporada de la serie. Este nuevo material ha dado mucho de que hablar, con respecto al futuro de la misma, por lo que hoy, analizaremos las imágenes que pudieron apreciarse aquí. Debo mencionar antes, que ya que hay varias imágenes que no dicen mucho, solo hablaré de las escenas más interesantes e importantes. Con esto dicho, empezamos con el video. Lo primero y lo que más destaca, es que se nos dice que las princesas, Celestia y Luna tienen pensado retirarse, y cederles sus cargos a las Maid 6. Aunque pienso que hay algún tipo de truco aquí, pues es posible que las princesas estén siendo manipuladas de algún modo, a falta de pruebas, no nos queda nada más que asumir este hecho. Siguiendo con lo llamativo, vemos a las Maid 6 quitando los elementos de la armonía del árbol, acto que desconocemos de qué forma afectará al árbol de la armonía, más adelante hablaré a fondo de esto. Como habíamos visto en el anterior teaser, vemos el árbol de la armonía destruido, solo que esta vez también vemos a los Jones 6 frente a él, luego de su ausencia en el teaser. Como mencioné anteriormente, las chicas quitarán los elementos de la armonía del árbol, y en cuanto a las repercusiones que tendrá, probablemente se traten de las raíces que aparecen en la siguiente escena, aunque su forma recuerdan mucho a las raíces de Discord, que vimos en la cuarta temporada, vemos que estas son de un color verdoso, mientras que las anteriores eran negras con puntas azules, pero más interesante, es que vemos los cristales del Rey Sombra en el fondo, así como el cielo pintado de un tono amarillo, como cuando él atacó el Imperio de Cristal, y ya que vemos que las chicas se encuentran en Ponyville, es evidente que el caos de Sombra se extenderá, esta vez por toda ecuestría, además, cabe la posibilidad de que las raíces sean también obra suya, cabe mencionar que esta escena es previa al final que vimos en el teaser, donde las Mate 6 cargan herramientas de jardinería. Continuando con el trailer, vemos a Stasuer el Barbado junto a Shining Armor. Es posible que esta escena sea del episodio 200, el cual se ha dicho que tendrá como trama una especie de competitividad entre Twilight y Shining, la que por cierto, parece ser que lleva ya un tiempo. Posteriormente, vemos al Rey Sombra caminando con su ejército hacia el Reino de Cristal, y enseguida vemos a los guardias preparándose, en lo que parece ser una especie de guerra. Un rumor que había escuchado es que el Rey Sombra se unirá a otros villanos para hacer un ataque a Ecuestría, por lo que esto resolvería la duda de todos los villanos que han quedado pendientes hasta ahora. Personalmente, me fascino la siguiente escena, en la que vemos a Twilight junto a los Jones 6 recibiendo una especie de magia por parte de la princesa. Al ver esta escena, me es imposible no compararla con la idea de que los estudiantes reemplazarán a las chicas, y ahora que sabemos que las Mate 6 tomaran el lugar de Luna y Celestia como líderes de Ecuestría, es posible que los Jones 6 tomen el de las chicas como protectores de Ecuestría. Sin embargo, si nos fijamos bien, la Twilight de esta escena se parece mucho a la representación del árbol de la armonía que apareció en la temporada pasada. Sea o no la verdadera Twilight, la posibilidad de que los estudiantes reciban algún tipo de magia es muy alta. Aunque esta escena puede relacionarse con la anterior, en la que los chicos van hacia el árbol destruido, no sabría decir por qué están en una dimensión extraña, casi hecha por Discord, o por qué Ocelus es la única que lleva puesta su toga de graduación. Un detalle interesante, son los colores que salen de Twilight y tocan a cada uno de los estudiantes, son los mismos colores que representan a cada una de las Mate 6, tema del que ya hablé en un video anterior, te invito a ver aquel video, donde profundizo en este tema. Posteriormente, vemos los cristales del Rey y Sombra en los pasillos de la Escuela de la Amistad, y al propio Discord dándole motivación a tu alike. El trailer finaliza con una escena, que parece decirnos que Luna y Celestia se enfrentarán a Sombra, y luego una explosión mágica que aleja la nube oscura del Reino de Cristal. Finalizando así el trailer. Bien, este avance fue bastante impresionante, y al saber que el Rey y Sombra, formara un equipo maligno, suena muy interesante. Sin embargo aún quedan muchas dudas, ya que este trailer nos confirma que el verdadero Rey y Sombra ha regresado, no sabemos el cómo lo hizo, o por qué el corazón de Cristal no lo detuvo esta vez. En cuanto a la idea de que las princesas se retiren y las Mate queden a cargo del Reino de Equestria, es una idea interesante, pero francamente espero que no sea una idea desperdiciada, que al final de estos episodios, ellas retomen este lugar, y todo regrese a la normalidad. Solo nos queda esperar que sucederá con el resto de la temporada a partir de este episodio. Sea como sea que se desarrolle, está por presentar lo que ser la última temporada, la cual llegará el 6 de abril. Dale like si el video te ha gustado, suscríbete a mi canal para más videos. Se despide Paraxi y hasta la próxima.